un nuevo vídeo no nos olvides darle like, suscribiros al canal y activar la campanita haciendo tres cosas que hizo Dream, pone ese bloque, no, tres cosas que hizo Dream, bueno que hace Dream y hace más cosas pero bueno nos tenemos que poner el survival, quítate ahí Néstor, que te vas a cagar, espera, Waterdrop te podías haber hecho, es que yo no, yo estaba en inventory ¡Data, Waterdrop! lo hice, ahora yo, y yo quiero matar a ti, ¿y por qué? porque tú no es mi... No, mi agua Eh, te hago operador Pero que tú no sabes, es verdad ¿De qué? ¿Qué haces? Es mi agua No, es mi Coge la del agua Que esa es la mía ¿Dónde? Oh, sin vida Oh, sin vida Ay, no, ya viene ¿Me haces operador? Para ir arriba Pero tú no sabes Ponerte operativo Sí A ver, ¿cómo? Eh, options Después ¿Cómo se llaman? Ay, madre ¿Cómo se llaman? Ay, karma El karma Un tonto Una karma De nada Ya puedes subir Te he tirado agua Sin cuidar Sin cuidar Sin cuidar Sin cuidar Cuidado que te ahogas A mí da igual A mí da igual Mira a mí Sí, un niño Sí, un niño 3, 2, 1 Lo quito, ¿eh? ¿Vale? Mira, mira, waterdrop Ven, sí, me Es que es muy fácil Ya, hasta en ordenador También es fácil Tengo miedo Obsidian Para ¿Ya ha salido el laigo? Eh, no Aún no Ay Y yo Con un barco Sin vida Waterdrop Estoy esperando Cuando el laigo Va a salir Yo de mí Me voy practicando Madre ¡Oh! Vamos ¿Sabes qué he hecho? Aquí estaba un bloco Bloque Que Que no había agua Yo sé Yo he hecho Yo lo he hecho No, me queda porque Siga allí O sea, auto-IP 1, 9, 5, 9, 6 Me salió re mal Este Me queda mucho, ¿eh? Para Si se pudiera hacer así Sí que podría Salí en vida Es mío Tío Pero tampoco te enfades Que para eso Te elimino de amigo Te voy a llorar Por todo No 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 Estoy creativo Sabe Voy al Al Adiós Adiós voy a otro Mundo No, mentira Doxe out Tu IP 1, 9, 5, 9, 6 Esos ve He tirado agua, ¿eh? Pa' que Subas Al de Me mata Doxe out Tu IP 1, 9, 5, 9, 6 Esos ve Ghost Es Ghost Mira Solo tengo tres intentos Si fallo los tres intentos Ghost Vete Ghost Si fallo los tres intentos Cállate en esto Si fallo Hay una aldea Literalmente Si fallo los tres intentos Eh, pues Eh, paso al siguiente Porque este es imposible para mí Doxe out Estoy en 1, 9, 5, 9, 6 Vale Vale, me morí Ghost 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 Uh ¿Qué pasó? Estoy en Estoy donde está El Ghost Me morí 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 Hello Motherf Yo puedo hacer así No puedo Me haces creativo Me queda una vida Me haces Me haces creativo No, pero que estoy en creativo Pues a mí Haces a mí En creativo Ahora hago así Ahora hago así Yo estoy en survival ahora Yo paso al siguiente nivel Porque como que he fallado Entonces ¿De qué? ¿De qué? Estoy jugando al micro ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo estamos jugando? Yo me voy para el Nether No, 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 no Ven aquí Ven aquí No, broma. Sí, 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 sí. Techo operador, ¿eh? Sí, vamos, sí. Vamos a ser de lava. Que lo tenemos que hacer en el nether. No, vamos a ser aquí. Mentira. ¿Tú has hecho el del barco? No. ¿No lo quieres hacer? No, porque soy noob. Hombre, yo también ni lo he intentado. Yo lo voy a hacer en el nether. What the fuck? Bueno, vale, aquí no. No, no. para que haces esta es la barrera ah pero claro, se rompe yo lo voy a hacer no, así así no, que se va a la lava no si, mira donde ahí, y además esta era la línea que ya ha acabado donde aquí aquí, aquí, aquí no, hacemos masa larga que no, así expulsa no pues ya, párate es hasta aquí que te, pares que estamos, yo estoy poniendo más lava pero mira lo que estás haciendo en vez de poner más lava lo estás arruinando todo y como subimos así eso es trampa venga, yo lo voy a hacer ya no, no, tío estaba poniendo los bloques yo lo voy a hacer en 3, 2, 1 que es fake que es fake es fake nosotros estamos en bedrock ellos en java ah, sí, es falso pero es real en java, ¿sabes? no está poniendo java yo como, yo voy a hacer asesito no, no, estaba en bedrock no, no, estaba en java estaba en java ¿y cómo la sabes? porque ellos, ellos juegan en ordenador y ordenador significa java o en ordenador en monjang monjang pues también te puede tocar bedrock pero está en java, ya lo sé yo me lo puedo pasar y con un barco me lo puedo pasar ¿dónde estás? me morí ven, ven, ¡corre! o te pego mira, yo me lo puedo pasar, ¿eh? espera que estoy comiendo chuches me lo he pasado me mato, me mato chuches bueno, Néstor, ponte aquí al lado mío espera chuches, chuches bueno, despido ya porque el Néstor se ha ido y bueno, como siempre digo hasta la próxima chau ah, no, aún no hay que hacerle fotitos ¿en serio qué? hay que hacerle fotos ¿al quién? a la play porque yo hago miniaturas ah, vale perdón yo también voy a morir como también ¿dónde miras? párate, párate quítate estás mirando ¿dónde miras? estás mirando a a una cámara que no se ve ya está bueno, y como siempre digo hasta la próxima adiós, chau no 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 no